¡Eh, eh, eh! ¿Cómo tal, Juan? Rodolfo Renwick, mi hermano, ¿cómo estamos? Ahora sí los saludo porque tiene su mascarita. ¿Cómo están todos ustedes? Soy Rodolfo Renwick de Welty Reality, tu broker local. Ya va, en toda la Florida Central. Es que con la mascarita no puedo hablar, pero lo voy a tener que quitar dentro de poquito. Bueno, vamos a tener que hacerlo para que nos entiendan bien, pero estamos en un distanciamiento social apropiado. ¿De cuántos pies hay pies? ¡Seis pies! Bueno, estamos comenzando una nueva temporada y un nuevo show que se llama Realty Show. ¡Show! Realty Show para todos ustedes. ¡Y ya vamos a comenzar! ¡Epa, Wally! ¿Para dónde va? Voy a escribir un contratito y dar un cliente. No, 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 Wally, explícame. ¿Dónde estamos? Mira, estamos en el corazón de la Florida Central, en Haines City. Solamente a dos millas de la ruta número 27 aquí en Haines City. Ok, Wally. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo la comunidad que se llama Tarpon Bay. Aquí van a haber 350 hogares. Esta sección que ustedes ven aquí, esas son las casas que ya estamos construyendo. y vamos a poder entregar a ustedes tan temprano como octubre. Muy bien, Wally. Muchísimas gracias. ¡Anda a firmar el contrato! ¡Nos vemos! ¡Dale! Wally, ¿y para quién son estas casas? Mira, Rodolfo, estas casas son para las personas que están buscando parar de pagar renta. Son casas para familias que son familias trabajadoras y están buscando una casa que tiene todo incluido. Cuéntame, ¿qué es lo que me ofreces? Aquí te ofrecemos una comunidad nueva de casas, comenzando en 239 mil dólares. Wally, ya me dijiste que estamos en una comunidad nueva, 2020. Se está construyendo este año. Sí. Casas que están ustedes construyendo. ¿Estas casas son casas que la gente puede construir a su gusto o ustedes ya las tienen como casas de inventario? Mira, estas casas son para lo que nosotros llamamos ocupación inmediata. Ocupación inmediata, un nuevo término, yo no lo había conocido, ¿ustedes lo conocen? ¿Qué significa ocupación inmediata? Significa que el comprador, el cliente viene, le gusta lo que le estamos ofreciendo, decide comprar, hace un acuerdo y puede mudarse a esa casa de 30 a 45 días. ¡Wow! Rápido, en 30 a 45 días usted tendría su casa. Ustedes van construyendo casas de inventario, ¿sería algo como eso? Correcto. Nosotros vamos construyendo la comunidad en una secuencia y entonces vamos ofreciendo lo que está disponible a las personas que nos visitan para que puedan inmediatamente ocupar su nuevo hogar. ¿Y tienes bastantes casas? Bueno, aquí hay un total de 350 casas. 350 casas. ¿Y esta comunidad qué ofrece? Bueno, eso es lo mejor que tiene esta comunidad porque es una comunidad que viene con su piscina, viene con su clubhouse, viene con su parquecito para perros, tiene unos laguitos que están en construcción que viene con unas fuentes de agua, tiene una entrada preciosa. Los lotes, o sea, los terrenos que estamos ofreciendo en la primera fase son de 62 pies de ancho. 62 pies de ancho. Que las casas no están pegaditas así una de las otras, tienen espacio. Tienen espacio. Sí. Muy bien. ¿Y vas a decir algo? Ajá. Y de largo, de profundidad, son de 140 piezas. ¡Wow! 140 piezas. La gente puede hacer fiestas, su barbecue. Bueno, imagínate que sí. Tienes espacio. Y nos invitan. Bueno, eso es lo más importante. Tienes que invitarlos. Ahora, lo más, lo más, lo más importante que necesitan quienes nos están viendo aquí en nuestro nuevo show. ¿Cómo que se llama nuestro nuevo show? Realty Show. Realty Show. Realty. Es que es tan nuevo que no me sé el nombre. Pero bueno, poco a poco me lo voy a aprender. Ajá. ¿Cómo ellos podrían, pues, comprar las casas aquí? ¿Cómo que cómo? Que yo no sé. El primer paso es contactar a Realty y registrarse para el seminario que tenemos aquí en esta comunidad el día 15 de agosto. El 15 de agosto del 2020, este mismo año, llámenos al 407-624-8019. Walti Realty, tu broker local en toda la Florida central. ¿Y en dónde? En el corazón de la Florida. En... Haines City. Wally, épale, Wally, pero tú siempre vas como apurado. Hay que trabajar, mi hermano. Hay que trabajar. Mira, cuéntame, ¿qué es lo que le ofreces a nuestros clientes? Pues mira, aquí tenemos una comunidad, como te dije, 350 casas. Déjame fijar. Ah. 350 casas. Son casas en construcción de bloque exterior. Voy a ver las casas. Como puedes ver. Vamos rapidito. El bloque ese, Rodolfo, mira, está relleno de cemento por dentro. Oh, my goodness. Ya va, que aquí estamos en plena construcción. Necesito un 4x4. Sí, y mira, y toda esta tubería soterrada es tubería de alta calidad que dura más de 100 años. La construcción de nosotros se distingue por la calidad. Una persona que ve una casa de la que nosotros construimos siempre está satisfecha por el modo de construcción, la calidad de construcción, los materiales que nosotros utilizamos, todo eso es de alta calidad. Wally, ¿y qué son todas esas laminitas de metal que uno ve en el techo? Pues mira, esas se llaman hurricane straps. Esas son las piezas de metal galvanizados que sostienen el techo. Y tú ofreces casas aquí de tres habitaciones también con dos baños, ¿cierto? Sí, claro. La casa más pequeña que nosotros tenemos es de 1,520 pies cuadrados. Si tú vas a buscar una casa de otro constructor en el área, la más pequeña usualmente es de 1,400 y tal, los pies cuadrados y te cuesta un poquito más. Aquí viene un aire acondicionado marca Train de 16 Sears. Esos son los aires acondicionados que utilizan en SeaWorld para mantener a los pingüinos fríos. Pero estas ventanas son double paint, tienen dos vidrios y tienen reflectores. Qué bonita vista. Tú puedes ver el patio y llega hasta allá atrás. ¡Guau! Grandísimo. Enorme. Bueno, cuando el dueño haga las fiestas, ¿qué nos invite? Esto no está terminado, pero esto viene con todos los enseres. ¡Ah! Importante. ¿Viene con qué? Todos los enseres. ¿Cuáles son todos los enseres? La nevera, la estufa, el lavaplato, el microondas, lavadoras, secadoras. Y en la cocina son todos esténes, tío. Y le limpiamos la casa el primer día, ¿verdad? No, nosotros desinfectamos la casa el primer día. ¿Por el COVID-19? Sí, señor. Y entonces, una vez se desinfecta, nadie puede entrar sino el dueño con su llave. Ok. Bueno, Wally, muchísimas gracias. Claro que sí. Dale, te dejo. Seguimos por ahí. Puedes salir corriendo. Dale. Muy bien, Wally, me has dado una excelente presentación. Pero yo quiero que me muestres la entrada. Pues esta entrada no está terminada todavía. O sea, que esto se va a ver mucho mejor una vez esté terminado. Pero por ahora, mira qué lindo luce. ¿Y cómo la gente puede comprar una casa aquí, Wally? Mira, lo más importante, lo primero que tiene que hacer es contactar a Rodolfo Renwick de Wealthy Realty. Y de ahí en adelante todo es bien fácil porque Rodolfo es la persona que facilita el proceso para nosotros. Nosotros nos sentimos bien orgullosos y bien agradecidos de tener la oportunidad de trabajar con personas como tú. Muchísimas gracias. Ayuda a tanta gente a obtener su sueño. Así es. Nosotros estamos aquí para hacer realidad su sueño de su casa este año, 2020. 2020.